Desde Andima queremos transmitir todos los valores positivos en torno a la reforma relacionados con el confort, bienestar y calidad de vida en el hogar. Toda esta comunicación de sector la canalizamos a través de nuestro proyecto Cuida tu Casa y os ofrecemos muchas herramientas para apoyar la comunicación de vuestras empresas y que podéis compartir esos mismos valores con vuestros clientes. Por ejemplo, artículos semanales en el blog de Cuida tu Casa, que refuerzan la importancia de poner tu hogar en manos de profesionales. A través de la encuesta Quiero vivir mejor, cualquier persona puede conocer la nota de confort en su hogar y obtener un diagnóstico personalizado. Además, es una herramienta también muy usada por los vendedores para conocer mejor a sus clientes. La encuesta nos permite elaborar de forma anual el informe Quiero vivir mejor con un doble objetivo. Por un lado, que desde el sector conozcamos mejor hacia dónde van las necesidades de los particulares. Y por otro, la difusión de este estudio ayuda a poner sobre la mesa ante la opinión pública la importancia de la reforma. Cualquier persona que realiza la encuesta recibe también la Guía de la Reforma, el manual más completo de mercado que orienta con soluciones profesionales a los problemas más comunes en los hogares españoles. Por otra parte, a través de los Consejos PRO, los instaladores y profesionales están siempre actualizados con pequeñas fichas técnicas muy útiles en su día a día. Además, recopilamos las novedades de mercado en una selección de productos del mes. Elaboramos todos estos recursos gracias a vuestra ayuda como asociados o patrocinadores. Mediante la difusión a través de nuestras redes sociales alcanzamos más de 94.000 impactos mensuales, pero en realidad llegamos a muchas más personas gracias a las más de 40 compañías que ya comparten nuestros recursos de forma habitual. Os ofrecemos la posibilidad de personalizar todos estos recursos para hacerlos vuestros y de esta forma construir sector juntos. ¿Nos ayudas a transmitir el valor de la reforma?